En vivo y directo, el Fiscal General de la República está para el país. Buenos días, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela, con el debido respeto nos quitamos esta obligatoria mascarilla para siempre, en base a las disposiciones que el propio Estado venezolano ha dicho, el Ministerio de la Salud, cuidar la salud de todos. Que trafican combustible en sus diversas modalidades, y ante el principio siempre, para nosotros, que más que principio también es un deber de cooperación entre los poderes públicos nacionales, el Ministerio Público, como garante de la acción penal, como titular de la acción penal, como defensor de los derechos del pueblo, en su día a día, siempre para tener una mejor calidad de vida. Hemos adelantado acciones muy importantes en las siguientes horas, pero también, obviamente, durante el año 2021 y 2020, cuando este fenómeno comenzó a aparecer de manera progresiva, para atacar la economía popular, como es el tráfico, repito, de la gasolina, las mafias que se enquistan, incluso con apoyo, muchas veces, de agentes de seguridad del Estado, que deben ser señalados, identificados y detenidos, obviamente. Hemos adelantado acciones, conversaciones también, aparte de las directas, con el ciudadano presidente de la República, con el propio ministro del Poder Popular, para el tema petrolero, y presidente PDVSA, estar en el Aysami, con quien hemos conversado, sobre las acciones de manera coordinada, conjunta, en una sola línea que vamos a ir accionando y que ya tenemos, para combatir a estas mafias que merecen todo el peso de la ley. En tal sentido, ya tenemos resultados en estas horas que han transcurrido. Y vamos a presentar algunos casos de desmantelamiento de estas bandas, de estas mafias, que utilizan algunas estaciones de servicio para obtener un lucro ilícito. Quiero destacar, en primer lugar, el caso ocurrido en el Estado Apure, donde, como ya voy a detallar, hemos detenido a dos conductores de la Empresa Nacional de Transporte por desviar 37.000 litros de combustible en el Estado Apure. ¿Contra quién va esa acción delictiva? Obviamente que va contra el pueblo, atenta contra la gente, contra las propias comunidades. Esta investigación se inició el 27 de diciembre del año 2021, en virtud de una denuncia presentada por parte de la Gerencia de Asuntos Legales del distrito Apure, de la propia PDVSA. Quiero mostrar algunas gráficas de estos ampones, que también la vamos a poder observar allá en pantalla. Personas que, sin ningún tipo de escrúpulos, atacan, repito, a la economía popular. Quiero destacar que, tras la pérdida de la carga de una gandola de gasolina Premium, la cual había sido despachada de la planta Manporal, ubicada en Barquisimeto, el 18 de diciembre, debiendo haber llegado a su destino al día siguiente. Conforme a los elementos recabados en la investigación, se pudo constatar que los conductores detenidos realizaron el desvío de la gandola, la cual fue entregada a un grupo delincuencial, repito, de la carga respectiva, que la esperaba en varias unidades modificadas para el almacenamiento y transporte del combustible, obviamente para, posteriormente, ser extraída del territorio nacional. Vean siempre lo grave. Para, de seguro, enviarlo hacia Colombia, que ha sido, de manera progresiva y natural, cómplice y tributaria de estos delitos, que atenta contra la economía venezolana y contra la estabilidad pública. Quiero destacar que están detenidos Rey Sánchez y Rodolfo Paredes, los cuales le fueron imputados los delitos especulados o los opropios, contrabando agravado de combustible y asociación para delinquir. Igualmente tenemos otro caso similar ocurrido en el estado de Táchira. Vean que son dos estados fronterizos con Colombia, de alguna manera, ¿no? En donde el 17 de enero se practicó también la detención de cuatro ciudadanos por el desvío de una gandola de combustible en la fría. Quiero, igualmente, presentar elementos que incriminan a estos sujetos vinculados a estas mafias. Vamos a colocarlo acá para que se vea de manera clara y la gente los conozca. Estos son enemigos del pueblo. Si me permiten, en pantalla pueden colocar las dos, las dos fotografías, las dos láminas. Aquí tenemos a estos sujetos que, de alguna manera, y como lo he dicho, al final, ¿contra quién actúan? ¿Contra quién? Obviamente que actúan contra nuestro pueblo, contra la gente común, contra la gente de a pie, que son los que están en las colas muchas veces en las estaciones de servicio, bajo un régimen que el propio Estado venezolano les ha permitido, a la gran mayoría, tener esa gasolina a precios subsidiados. En tal sentido, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana descubrieron a esta gandola, desviándose con su carga, ¿hacia dónde? Bueno, a un galpón, por lo que dieron la voz de alto, al ver la comisión policial, los tres sujetos que esperaban la gandola en el galpón, huyeron en un vehículo. En el sitio se encontraron aproximadamente 100.000 litros de combustible, distribuido en diferentes tanques. Se incautó, además, un vehículo y tres motobombas, con las cuales descargaban los diferentes camiones. La gandola incautada contenía 37.500 litros de combustible, para un total de combustible incautado de aproximadamente 137.500 litros, causando un daño patrimonial a la nación, un desvío de aproximadamente 80.000 dólares. Es decir, que estamos ante la presencia de personas que no tienen ningún tipo de... vamos a decirlo así, o tienen todo el descaro, mejor dicho. No tienen contemplación contra sus propios vecinos, contra sus propios familiares, contra sus propios amigos, porque al final, repito, es la gente común de a pie la que se siente agraviada por estos lamentables hechos. En tal sentido, y quiero también mostrar, y ya en pantalla lo podemos observar, cuando hablé de la logística, vean la logística, cómo la preparan las gandolas, los vehículos, también en pantalla puede verse de una forma más clara. Vean ustedes aquí la bomba, cómo la preparan, o sea, esto es una logística, ¿no? Esto es una logística que estas mafias tienen, no son grupos, vamos a decirlo así, improvisados, porque para tener este tipo de material, obviamente, bombas preparadas, en gandolas ya previamente acondicionadas, es porque efectivamente estas mafias vienen operando de una manera, yo diría ya profesionalizada, buscando atentar contra la economía nacional y popular. En tal sentido, han sido detenidos por este caso en Táchira, Gerso Contreras, secretario de reclamo del sindicato de la Empresa Nacional de Transporte de PDVSA, Benito Herrera, conductor de la Empresa Nacional de Transporte de La Fría, Eduardo Contreras y Kevin Villalobos, se les imputaron los delitos de contrabando agravado de combustible, asociación para delinquir, peculado de uso y obtención ilegal de lucro. Yo quiero destacar, y así lo comunicamos en su momento, a través de las redes sociales del Ministerio Público y las nuestras, que ya tenemos un método, una vía directa también de denuncia, como lo es esta que voy a mostrar públicamente acá, para que todos tengamos nuevamente, a través de esta vía televisiva, y a través de esta alocución, la oportunidad, de dar nosotros, como Ministerio Público, un aporte al combate de esta mafia a la gasolina, activando el teléfono 0800-FISCA-00, para recibir información y denuncia sobre tráfico de combustible. Aquí lo podemos observar, yo quiero que tomen nota de este teléfono, que está trabajando con nuestros funcionarios, de manera muy profesional, muy diligente, para atender estos casos en tiempo real, y poder accionar a través del Ministerio Público y los órganos auxiliares de justicia. Vean ustedes que en apenas 48 horas, se han recibido 205 denuncias, 205 denuncias a través de este 0800-FISCA-00, repito, 0800-347-2200. 205 denuncias, de las cuales, muchas de ellas han servido para iniciar investigaciones penales, algunas de las cuales ya tienen detenidos. Por ejemplo, tras el caso de la denuncia recibida en el Estado Táchira, en contra de la estación de servicio, Lama Machín, en donde se vendían cupos por las redes sociales, para surtir gasolina, y cupos VIP, para surtir sin ningún tipo de cola, por montos de 50 mil a 100 mil pesos colombianos, o su equivalente en dólares. Esto lo logramos ubicar y detectar a través de esta vía del 0800-FISCA-00. En este caso, se logró identificar a Angelí Salas, podemos observarla acá, Angelí Salas, como una de las responsables de los hechos, siendo detenida. También se identificó a su cómplice, Félix Rincón, quien también ha sido detenido. Ambos sujetos, repito, logramos ubicarlos y detectar esta trama a través de las denuncias que el pueblo, por la vía del 0800-FISCA, nos ha transmitido. En tal sentido, este enlace directo que ya tenemos con el ministro del Poder Popular para el Petróleo, estar en el examen, igualmente con la propia jefatura del Estado, a través del ciudadano presidente Nicolás Maduro, y la disposición de todo el pueblo, las comunidades, los fiscales superiores que se encuentran hoy acá con nosotros, en este auditorio, en razón de una reunión que siempre hacemos de forma periódica para lanzar estas instrucciones de carácter estratégico y otras que tienen que ver con el combate a la delincuencia organizada, etcétera, hemos sido claros en que este tipo de mafias que atentan contra la economía popular, que atentan contra el pueblo, que atentan contra la estabilidad democrática, porque son mafias organizadas dentro y fuera del país, obviamente, tienen que ser debidamente identificadas, sancionadas y efectivamente castigadas como establece la Constitución y la ley. Quiero igualmente destacar que hemos decidido, en coordinación con el Ministerio del Poder Popular para el Petróleo, un despliegue de visitas técnicas en las estaciones, vamos a empezar, en las estaciones de servicios de La Guaira, Distrito Capital, Miranda y Aragua, es decir, en la zona centro, un despliegue de visitas técnicas donde hay miembros del Ministerio del Poder Popular para el Petróleo y fiscales del Ministerio Público a fin de verificar y constatar las situaciones que se vayan presentando en las estaciones de servicio como el manejo indebido de sustancias que, obviamente, conforma un atentado al ambiente, tipifica un delito ambiental, contrabando y corrupción en cuanto al suministro de combustible. Verificar, pues, que eso esté ocurriendo y, en caso de ocurrir, obviamente, sancionar tal como lo establece nuestra Constitución y la ley. Y esta lucha contra la corrupción no tiene descanso, obviamente, no es solamente el frente que acabo de mencionar, ya para terminar yo quiero destacar nuevamente una acción que hemos hecho en contra de los que utilizan las necesidades del pueblo para sacarse un pasaporte, una cédula, etcétera, y cometen delitos. Y en este sentido, el pasado 16 de enero fueron detenidas dos mujeres quienes ofrecían mediante el portal Marketplace de la red social Facebook diferentes trámites que realiza el servicio administrativo de identificación migración y extranjería SAIME, tales como prórroga, renovaciones, cédulas de identidad, desbloqueos, pasaportes nuevos y citas consulares por los cuales exigían precios exorbitantes en divisas cuando sabemos que esto tiene su parámetro formal y legal por la vía administrativa que el SAIME establece a través de sus órganos regulares. Las detenidas realizaban estos trámites de forma ilegal con el apoyo del funcionario Luis Rivas Soto, funcionario escrito al SAIME, sede central, quien se encargaba de agilizar internamente dichos trámites no autorizados por el referido ente y daba los montos específicos para cada uno de ellos. A partir de este hecho han sido detenidos Luis Rivas Soto a quien se le imputó como autor en la comisión del delito de corrupción propia agravada y la ciudadana Genalí Roja y Gladmel Castillo a quienes se le imputó el delito de cómplice necesario en la comisión del delito de corrupción propia agravada además a los tres se le imputó el delito de agavillamento quedando privados de libertad. El cargo que pueda detentar a alguien en la administración pública es para ser un servidor y no para convertirse en una persona que delinca sea cual fuera su condición. Ya lo hemos dicho nos hemos puesto a la orden obviamente siempre de las comunidades ahí desplegadas toda una cantidad de funcionarios abogados fiscales directores coordinadores en todo el territorio nacional para atender denuncias de nuestro pueblo que reclama justicia en todos los ámbitos que tengan que ver con delitos comunes delincuencia organizada maltrato a la mujer a los niños niñas adolescentes a la fauna al medio ambiente obviamente el combate contra el tráfico de drogas violaciones a derechos humanos etcétera para allí y en ese sentido estará el ministerio público siempre a la vanguardia en defensa de nuestro pueblo en defensa de la comunidad porque cuando hay justicia hay paz estamos convencidos de ello por eso nuestra consigna por la justicia la paz y los derechos humanos muchas gracias